El mejor año fue el 2021, fue cuando yo ascendí de LDP a LLA en el equipo de Infiniti. Siento que fue un año con muchos cambios. Yo nunca había salido del país y fue la primera vez que viajé a México para competir. Entonces, como que sí, estaba muy emocionado. También el proyecto que había armado sí me sentía muy cómodo. Éramos todos latinos. Como Matías o el Lotus ya había hablado mucho tiempo, entonces sabía que iba a compartir como muchas experiencias con él y sabíamos que íbamos a ser muy buenos en la hotline. A lo largo del split siempre hubo como esa unidad como grupo que nos hacía ganar partidas, ¿no? Nos hacía hablar siempre entre nosotros. Convertimos muchísimo. Como si era un grupo bastante unido y por suerte ganamos los dos campeonatos, tanto la apertura como el clausura, ese mismo año. Y siento que ahí como llegué mi prime como jugador. Siento que una final es como de esos partidos que no se olvidan nunca. Contra este les fue la final que nunca sentía algo así. Esa adrenalina cuando ganás o cuando estás en un quinto juego, que no querés cometer un error y básicamente estás ahí como desaltado, le dices al equipo qué hacer, como en un tono más elevado. Como que una vez que ganás esa partida así sentía una adrenalina enorme porque era quinto juego, no sé, eran como las 12 de la noche, entonces estaba como muy cansado y siempre me lo acordé a esa final. ¡Oh! 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 Me acuerdo que antes cuando me llamó, me interesó el proyecto, quería medirme contra jugadores profesionales, no solamente contra gente del solocube. Y cuando me di cuenta que me estaba yendo bien en ese equipo, sentía que podía competirme a mucho buen nivel y siempre busqué como esa exigencia a mí mismo de estar en mejores equipos, en mejores competencias, estar como siempre, compitiendo a lo máximo. Yo me acuerdo que en L.E.P. la gente hablaba mucho de mí por los puntos que tenía, la edad que tenía, era así como una promesa básicamente y yo quería demostrarlo. Entonces esos años de L.E.P. los competí como exigiéndome normal, buscando siempre que ganara el rival, ¿no? Y cuando llegué a L.E.A. dije, me tengo que soltar. Entonces yo sí quería demostrar lo que está hecho. Comparado a este año, siento que todos que volver a ese nivel, a esa ganancia de ganar ambos splits. ¡Un, dos, tres, tres, tres! En Internacional me gustaría tener una reancha contra Brasil. Siento que Brasil y Atom siempre han sido buena rivalidad y siempre es un game divertido en la que la gente se boquea, se pica en Twitter, en redes sociales, entonces es como mucho más divertido, ¿no? En torneo local obviamente sería Estral, es el equipo que está primero ahora mismo y se posiciona como candidato a ganar al torneo, ¿no? Y capaz también de vuelta medirme contra un equipo asiático. Quería ver cómo está el nivel ahora. Yo siento que Infinity dio bastante de ellos para nosotros. No simplemente armó este roster de cinco estrellas básicamente, como que son cinco buenos jugadores, sino que también nos dio un bootcamp a Corea que la verdad fue un mes muy, muy bueno para todo el equipo. Entonces siento como que tenemos esa deuda con ellos que tenemos que remediar porque la verdad no tuvimos un buen torneo, no tuvimos una fase regular y entonces nos toca dar a play-offs para redimirnos. Para ser campeón dicen que hay que ganarla a todos y nosotros entramos en el AWP bracket y tenemos que recibir a todos los que caen del AWP bracket básicamente hasta la final. Siento que es un recorrido bastante largo, bastante como tedioso básicamente, pero siento que lo podemos hacer. Siento que también le demos esa parte de Infinity a de boleros en lo más alto. Después del año pasado que quedamos quinto dos veces, no se merecen quedar quinto de vuelta, la verdad. Entonces vamos a buscar todo lo posible para llegar al primer puesto, buscar el campeonato, a que la gente siga hablando de Infinity, de los players y de la organización. Tenemos un buen equipo, tenemos una buena organización que nos respalda siempre. Entonces quiero llegar a lo más alto con Infinity, la verdad. Quiero repetir ese campeonato. Intentando evitar que puedan escapar, pero el daño ya era demasiado. Lo que juega Ackerman, lo que juega Ackerman, Dios mío. Pero díganle por favor que se vista porque mira lo que acaba de hacer. Servido en bandeja de plata y arrasa Infinity.